Bueno, yo te digo una cosa, y creo fielmente esto, que Dios habla hoy. Y me decís, ¿cómo Dios habla? Dios habla a través de su palabra. El problema es nuestra falta de disciplina para poder escuchar la voz de Dios y poder ser obedientes al llamado que Dios pone en nuestro corazón. Porque eso no se trata de lo que, como yo te digo, de lo que vos quieras hacer, sino esto se trata de lo que Dios quiere hacer contigo, contigo. Entonces, estos hombres que eran llamados por Dios, sencillamente decían, deme aquí Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, al no someter tu vida al señorío de Dios, es difícil que vos puedas conocer esa voluntad de Dios para tu vida.